El mundo está en decadencia Aumenta la temperatura global, derretimos los polos, sigue subiendo el nivel del mar, extinguimos las especies Echamos la vista a un lado cuando nos muestran imágenes de nuestra basura en lugares subdesarrollados, pero no actuamos Algo falla La concentración de CO2 continúa acumulándose La Tierra nos está avisando, no es un lugar de paso, no hay planeta B La naturaleza no nos necesita, nosotros la necesitamos a ella Todo empieza en ti, cada paso cuenta ¿Sabías que la energía de una lata reciclada puede mantener tu móvil activo durante todo un día? Puedes cambiar antes de que sea necesario o esperar a que sea demasiado tarde